Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer un problema con porcentajes, así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este programa nos habla de un artículo del cual se sabe que tenía un precio en 2016 de casi 19.000 euros y en 2017 ha pasado a 20.000, 20.000 con algo. Por lo tanto ha aumentado. Y nos pregunta cuál es entonces el porcentaje que ha tenido de variación. Ya sabemos que ha aumentado, es una cosa que sabemos, pero nos pregunta el porcentaje concreto de aumento. Pues bien, yo tengo estos datos y tengo varias maneras de hacer el problema. Voy a hacerlo de dos maneras. Voy a empezar con la fórmula que sabemos para calcular aumentos y descuentos. Sabemos que el precio final o la cantidad final va a ser el precio inicial multiplicándolo por el índice de variación. Ya sabéis que el índice de variación es el porcentaje en decimal. ¿Qué es lo que no sabemos de aquí? Esta parte, no sabemos el índice de variación. ¿Tenemos el precio final? Sí, el precio final, el que es el del precio que ha llegado el último año, en este caso en el 2017, y es 20.015,16 euros. ¿Tenemos el precio inicial? Sí, el precio que tenía en el primer año, en el año 2016, 18.862,14. Por el índice de variación, que es nuestra incógnita. Para despejar nuestra incógnita, el índice de variación va a ser este número entre este. ¿Por qué? Porque este está multiplicando y ya sabéis que pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, el índice de variación va a ser 20.015,16 entre 18.862,14. Realizo esta operación y me sale 1,0611, etc. ¿Esto qué es? Esto es el índice de variación. Ya sabéis que el índice de variación es el porcentaje en decimal. Y a mí me están pidiendo el porcentaje. Por lo tanto, vamos a pasarlo al porcentaje. Sabéis que se pasa al porcentaje multiplicando por 100. Por lo tanto, la variación ha sido de un... O sea, el porcentaje es un 106,11%. ¿Vale? Vamos a estudiar qué quiere decir esto. Quiere decir que si el precio era un 100% y ha pasado a 106,11 del 100% a 106,11 ha aumentado un 6,11%. Así que ya sabéis cuál es la respuesta correcta a este problema. Aquí es importante deducir esto. Si pasa sobre 100, lo que pase sobre 100 es lo que ha aumentado. Si es menor que 100, lo que vaya por debajo de 100 es lo que ha disminuido. ¿Vale? Imaginaos que os sale 80%. Quiere decir que el precio ha disminuido un 20%. Porque el 80 está a 20 puestos por debajo de 100. ¿Vale? Importante deducir el dato cuando estamos sacando el índice de variación. El índice de variación no nos da el porcentaje. Nos da un decimal. ¿Vale? El porcentaje en decimal. Hay que convertirlo a porcentaje y luego deducir el dato que nos ha salido. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora utilizando reglas de 3. Para hacerlo de esta manera, colocamos por un lado los precios o las cantidades que haya, que en este caso es dinero, son precios, y al otro el porcentaje al que corresponde. Por cierto, si necesitáis repasar todo esto que tiene que ver con porcentajes, en la caja os dejo vídeos en los cuales los explico detalladamente y os ayudará muchísimo. ¿Vale? Vale, pues vamos a poner aquí ambos precios. El precio que tenía al principio, 18.862,14. Y el precio que tenía en el siguiente año. ¿Vale? Vamos a ver qué porcentaje le ponemos a cada uno. Vamos a poner que en el 2016 tenía un 100% del precio. Vamos a ver entonces cuánto cambia el porcentaje al precio siguiente. ¿Vale? Pues esa es nuestra X. Hacemos nuestra regla de 3. Ya sabéis, multiplico esto por esto entre esto. Es decir, 20.015,16 entre 18.162,14 y aquí arriba por 100. Esto es una regla de 3 directa porque a mayor precio, mayor porcentaje. ¿Vale? A mayor porcentaje equivale a mayor precio. Si necesitáis repasarlo también, pinchad en la caja. Pues bien, esta regla de 3 directa, si la operamos, nos va a salir directamente, ya lo veréis. Voy a hacerlo de todas maneras para que veáis que sale por 100 entre 18.000,14. Nos sale 106,11, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos da directamente, el dato que nos da ya es un porcentaje, porque estoy con una porcentaje, ya nos da directamente el porcentaje. No el índice de variación como antes. Por lo tanto, de aquí ya deduzco el dato. Si es 106,11%, ¿cuándo ha incrementado a 100? Lo ha incrementado un 6,11%. Por lo tanto, el aumento, el porcentaje de variación de este precio coincide, lógicamente, con la forma que hemos hecho anterior, es de 6,11%. ¿Veis? De las dos maneras, a hacer la que más entendáis, esta nos ayuda más a entender lo que estamos haciendo. La manera anterior es más de saberse la fórmula, de aplicarla, ¿vale? Así que decidid vosotros o aplicad la que el profesor os pida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.